Ahora quiero recordar un trío de la época de oro del cine mexicano, allá los años 40, los años 50. Este trío andaba en su apogeo y dentro de su gran repertorio tiene esta canción que voy a permitirme interpretar. Espero les guste. Su título, Vuelve. Vuelve, vuelve otra vez. Que el madrigal de mi corazón está a tus pies. Vuelve, vuelve otra vez. Que el madrigal de mi corazón está a tus pies. Cantando volverás a mí. Olvidaré mi rencor por ti. Volverán mis vidillos a empezar. Y será nuestro vivir todo un cantar. Haremos en el cielo una mansión. En el cielo, borraremos nuestras penas una monta. Tendremos como Dios al corazón. Y nuestras almas que se pierdan en la broma. Tendremos como Dios al corazón. Y nuestras almas que se pierdan en la broma. Y nuestras almas que se pierdan en la broma. Y nuestras almas que se pierdan en la broma.